Amediato voy a proceder a entregarle a nuestro conferencista y hoy iniciamos un ciclo de conversatorios pues la Asociación Dominicana de Prensa Turística, filial Punta Cana, inicia en este momento un ciclo de conversatorios que por el momento confirmado hay uno por cada semana y llegaríamos pudiera ser dos por estos temas tan importantes que se van añadiendo porque hay muchas cosas que ver durante los días que estamos y los que han de venir. Para el día de hoy me complace pues presentarle a un joven que hace unos 12, 14 años lo vi cuando llegué a la Plaza Genar y dije aquí tiran copia. Él me dijo, sí señor, ¿en qué podemos ayudarle? Y bueno pues de verdad me siento realizado como amigo de él ver hasta dónde Dios le ha permitido llegar, su preparación a tal punto de ser considerado como uno de los más capacitado y preparado en el tema que nos concierne que es ciberseguridad de la región este. Cursó estudios superiores en España y menos mal que no se nos casó por allá sino que se quedó. Está en Verón, Bajoro, Punta Cana, catedrático e hijo de Ramón Zorrilla. Ramón Eduardo, buenas noches, gracias en nombre de todo la directiva y miembros de la Asociación Dominicana de Prensa Turística gracias por estar con nosotros y te vamos a escuchar atentamente lo que tienes para enseñarnos. Te hago hospedador para que pueda compartir pantalla. Por favor, para mí es un placer estar aquí con ustedes compartiéndoles temas tan importantes como la ciberseguridad y más en estos tiempos que tenemos que compartirlo todo vía internet, las notas de prensa y ese tipo de cosas realmente a través de la red. Y qué mejor forma de hacer lo que tengo. Ahora tengo unos slides por aquí, déjenme buscar los slides. Vamos a ver si comparto estas. Mientras los consigue, atento Ramón, atento a los colegas que pueden ir entrando, que se te va a presentar en la pantalla para que le dé entrada o le dé acceso. Ok, perfecto. A los que están viendo allá, ¿pueden ver la pantalla? Sí, yo la veo. Perfecto, ok, bien. Sí, la vemos. Melvin hizo una interesante introducción acerca de mí. Déjenme apagar la cámara. Hola, no se escucha. ¿Me escuchas, Maciel? Sí, ahora sí. Perfecto. Pero te escucho. Sí, sí, la cámara la apagué. Bien, como les seguía diciendo, Melvin hizo una interesante introducción acerca de mí. Les decía que a título de grado tengo una licenciatura en informática por Unicaribe. Lo otro que él seguía diciendo es que mi primer máster fue de ciberseguridad en España, como comentaba. El segundo, con esto de la pandemia no se sabe, la tesis estaba supuesta a presentarse este año, es de comercio electrónico. He sido catedrático universitario y asesor biográfico en el sector de la ciberseguridad. El conversatorio que comenzaremos ahora es sobre ciberseguridad en la comunicación en tiempos de pandemia. Hay un fragmento, una frase muy interesante que mencionaba mucho el director de la Escuela de Negocios NET International Business School en España, donde cursé mis estudios de ciberseguridad. que decía lo siguiente, su nombre es Manuel Campo Vidal, y es Somos lo que comunicamos, porque lo que decimos es lo que reflejamos a quien nos escucha. Y partiendo de esa idea, cabe destacar un error, es Garrafal, que vi yo en la comunicación en esos días, que es que cortaron por asuntos de crear noticias, la información que dijo un síndico, me parece que es, que este año, en este nuevo periodo electoral, él sí iba a robar, pero no fue eso lo que él dijo. El problema fue cómo lo cortaron, cómo cortaron la información. Y si no se hubiera tenido el video original, pareciera como que él dijo que en esta nueva campaña se iba a robar. Entonces, ese es un punto a favor de la ciberseguridad en ese sentido, porque él tenía la información correcta. Seguimos. Hay que definir la ciberseguridad antes de empezar a hablar sobre temas de cómo securizarse en la red, en la red a través del envío de datos. La ciberseguridad, y esa es una definición que me gusta bastante, consiste en la protección de datos interconectados. Cuando hablamos de interconectados, nos referimos a los datos que se envían a través de la red. Esos que se envían por correo electrónico, etc. Dejaré esta pregunta en el aire, ya que utilizamos la plataforma Zoom, imagino que vieron el reporte que fue intervenido incluso por el FBX, de filtración de datos. Y la pregunta es, ¿Zoom seguro o no seguro? Esa es la cuestión, para dejarlo como una nota al aire para el final. Bien, los peligros que enfrentan ustedes como comunicadores en estos tiempos de pandemia son los siguientes. El phishing, el ransomware, ingeniería social, spyware, robo de identidad y suplantación de identidad. Estas son una serie de técnicas de hacking, básicamente, que las utilizan los ciberdelincuentes para obtener información. Les voy a definir cada una de ellas para que tengan una idea clara de lo que les estoy hablando. Y dentro de los slides les mostraré cómo identificar un phishing. ¿Por qué solo un phishing? Porque la mayor cantidad de información que ustedes manejan y envían es a través de correo electrónico. ¿Cómo se hallan cuenta de que una información es verídica o es un malware, algún ciberdelincuente que intenta hacerse con su información digital? Voy a proceder a definirla cada una. El phishing es, como me gusta definirla, es una multitécnica cuyo fin es hacerle creer al receptor que el emisor es conocido y de confianza para solicitar la información confidencial. Por ejemplo, ¿cómo saben ustedes que el correo que les llegó supuestamente de Melvin es de Melvin? ¿Cómo lo identifican? Más adelante les mostraré cómo identificarlo. Ransomware. Me imagino que hemos escuchado mucho cerca de él. Creo que tuve la oportunidad de hablar... Creo que tuve la oportunidad de hablar... Ahí lo escucho, ahí lo veo. Creo que tuve la oportunidad de hablar sobre el famoso WannaCry, Melvin, corríjame si me equivoco, que en un programa que tenías tú junto con Franco Sedeño en el 2017. Sí, así es. Que afectó a más de 144.000 computadoras en el mundo, que empezó incluso por la reconocida empresa telefónica, cuyo departamento de ciberseguridad tiene a uno de los más importantes hackers del mundo, que es Chema Alonso, mi hacker de cabecera, como me gusta decirle. Pero bien, vamos a definir ransomware. Para que tengamos... Dale, perdóname, necesitamos que silencie tu micrófono. Dale a silenciar. Ahí, perfecto, Franco. Excelente, ahí. Continúa Ramón Eduardo. Perfecto. Voy a definirle un poco lo que significa ransomware, para que tengan una idea general. Ransomware es un acrónimo del inglés ransom, que significa secuestro, y Word, que es un acortamiento de la palabra software. Este es un software, un malware, básicamente, que se usa para el secuestro de información mediante el cifrado simétrico con una llave pública como candado. El cifrado simétrico, creo que lo voy a definir un poco más adelante, me parece que no, pero bueno, el cifrado simétrico consiste en encriptar una información X, y en este caso la información confidencial que tengan ustedes sobre alguna nota de prensa, su información bancaria, ese tipo de cosas confidenciales que manejan ustedes en su computadora. El cifrado simétrico consiste en cifrar o guardar con una misma llave, sí, son llaves básicamente, con una misma llave, tanto como para cifrarlo como para descifrarlo. Ese es el cifrado simétrico. Bien, entonces, a definir otro apartado en el que ustedes incurren día a día, que es la ingeniería social. Esta es una técnica usada para obtener información confidencial a través de la manipulación psicológica de usuarios. Por ejemplo, les doy un ejemplo tácito. Si Melvin o Franco les preguntan a ustedes, ¿cuántos hijos tienen? Ese es un punto. ¿Cuántos hijos tienen? Y ustedes les dan el dato. Ese es un dato que le puede servir para cualquier otra cosa. Pero si Melvin y Franco le preguntan el nombre de sus hijos, ya ese es otro dato que se puede utilizar, porque por lo general, las contraseñas que ustedes utilizan son contraseñas asociadas a su diario vivir. Entonces, esto se le conoce, esta técnica como ingeniería social a la manipulación psicológica. Colcino ya habrá oído hablar mucho de ella, que él utiliza mucho esa técnica. Sí. Básicamente es eso, la ingeniería social. ¿Cómo se llama tu perro? ¿Cómo se llama tu gato? ¿Tu abuela cómo se llama? ¿Dónde naciste? Pero dentro de una compensación normal que pareciera que están teniendo alguna clase de compensación como cualquier otra. Pero el ciberdelincuente está obteniendo información a través de esa manipulación psicológica. Otro apartado y otro peligro al que se enfrentan ustedes día por día es al spyware. El spyware no es más que un software, como lo dice la palabra en inglés, el anglicismo, un software espía que se utiliza para transmitir información de la víctima hacia el ciberdelincuente. Esto sin que la víctima se dé cuenta. Ojo, para esto es necesario una técnica principal que es la que mencionamos al principio, que es el fai-shin. Porque ¿cómo les llega a ustedes el spyware si no lo descargaron? Seguimos. El robo de identidad. Eso lo han oído ustedes muchas veces. El robo de identidad se ha asociado a la web, al ciberespacio, porque el ciberespacio es una copia del mundo físico. El robo de identidad consiste en usar información personal del usuario sin su aprobación con el fin de cometer un ciberdelito. Básicamente es eso. Lo que ustedes han visto y han escuchado día por día en el mundo físico. Ah, que le robaron la idea de a fulano, que se hicieron pasar por fulano. Básicamente eso, pero en el mundo virtual. El mundo virtual ha tomado mucho auge y más con países como Estonia, que es totalmente digital, que puede solicitar incluso residencia por la web a Estonia. Estonia es totalmente digital y nosotros en República Dominicana estamos copiando básicamente eso para convertirnos en una República Dominicana. Y día por día lo estamos haciendo. Ya tú puedes pagar la luz por internet. Puedes pagar el teléfono por una aplicación sin moverte de tu casa. Puedes hacer cualquier cosa por internet, hacer transacciones bancarias. Puedes hacer tu vida cotidiana sin ni siquiera moverte de tu casa o de tu asiento. Ah, que se me dio pagar la luz. Ah, no, espérate. Déjame conectarme aquí a la plataforma. Lo pagas por ahí sin ningún tipo de problema. Otro punto que tenemos es la suplantación de identidad. Parecerá que es lo mismo que el robo de identidad. Son básicamente primos hermanos, algo así. Porque la suplantación de identidad consiste en hacerse pasar por una entidad o persona. Es decir, no necesariamente por una persona, sino por una entidad financiera, un canal de televisión, cualquier cosa básicamente que se ha visto que se ha visto realmente. El Banco Popular ha sido uno de los más afectados en ese sentido. Porque, y de hecho, yo he tenido campañas para ayudar al usuario a identificar ese faixing, esa suplantación de identidad que se suplantan al Banco Popular. ¿Cómo funciona esta suplantación de identidad? Básico. Les llega un correo electrónico diciéndoles, yo soy el Banco X. Y cuando llega el correo electrónico, te dice, mira, tú tuviste un cargo de tantos dólares, que ese era el cargo que tenía. Cuando el usuario no se percata ni siquiera de dónde le dio el correo, solamente ve los logos del banco, que ese es su banco, y procede a ingresar a través del correo electrónico. Ojo, ningún banco les dice que ingresen sus datos por un correo que les llegue a ustedes. Solamente los mandan directamente a la web. Pero les sigo diciendo, cuando ustedes ingresan los datos, no solo le piden el usuario y la contraseña, que al ingresarlos se les llega al civil delincuente, también le piden el token. El token cambia cada 60 segundos, cada minuto, esa secuencia de seis dígitos. ¿Qué pasa? Que se lo pide varias veces. Es decir, el civil delincuente tendrá un chance de más o menos tres minutos, dependiendo de la velocidad con que el usuario coloque esos seis dígitos que se lo pide varias veces, para suplantar su identidad y robarle información, porque solamente necesitaba su usuario, su contraseña y el token, que es el doble factor de autenticación. Ahora yo les quiero mostrar a ustedes la correcta estructuración de contraseñas y espero que me hagan caso. La correcta estructuración de contraseñas se hace mediante el uso de frases y algún símbolo. A mí me gusta llamar a esto contraseñas fraseadas. Les voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo una frase fácil como una fiesta en Santo Domingo y yo quiero utilizar eso como referencia para generar una contraseña es sencillo. Yo utilizo las primeras letras de esa frase, la U de una, la F de fiesta, el artículo en lo utilizo completo, lo coloco también así en minúscula, la U y la F como estaban en la frase en mayúscula, la S de Santo Domingo la utilizo, la D de Domingo y la G de Domingo y le coloco encima un número 455 como fue el primer código de área de aquí del Distrito Municipal Verón y un asterisco para que sea una contraseña alfanomérica. Cuando me pidan en alguna plataforma mi contraseña entonces yo lo asociaré de alguna manera a la frase una fiesta en Santo Domingo el código de área de Verón y el asterisco y ya esa es una contraseña se vuelve una contraseña robusta no hay como ponerle el nombre de tu perro el nombre de tu gato el nombre de tu abuela y un número ¿por qué? porque esos son datos que día por día se manejan entre los conocidos y los no conocidos porque puede tener una conversación normal Erika y Maciere en una plaza cualquiera y entonces se dan datos como mira que me compré un gato y le puse tal nombre o mira me compré un perro y le puse tal nombre y alguien va pasando por el lado y las reconozca ah ese Erika o ese Maciel de la emisora entonces y le pongan y digan ah no espera déjame ponerle atención y ese nombre de ese gato y de ese perro o de cualquier otra cosa X lo utilicen porque ese es el nombre que generalmente la gente utiliza para ponerle para colocar las contraseñas es bueno siempre tener esto en mente generar contraseñas robustas si no tenemos un doble factor de la autenticación que ese es un factor extra que ya toda la mayoría de las plataformas lo permiten como un token o una verificación que te llegue a un mensaje al teléfono ese tipo de cosas bien aquí vamos a identificar un file a mí recientemente me llegó este file a mi correo de Hotmail me llegó un file de suplantación de identidad de USPS que es el servicio postal de Estados Unidos y bastante elaborado realmente el primer factor para identificar el file y darme cuenta el primer tipo de engaño que utiliza el el civil delincuente es el ticket que genera USPS cuando tú generas una solicitud en su plataforma y yo lo veo y digo ah pero mira es de USPS porque hubo el ticket pero ese es el primer engaño el segundo engaño es el siguiente y donde lo podemos identificar que no es un correo de USPS en el correo del emisor que se ve arriba al principio dice United States Postal Services pero cuando vemos el correo dice teixeira arroba emhm.pt y es entonces cuando se prende el bombillito y uno identifica espérate debió haber sido un correo arroba usps.com porque el el dominio es usps.com no puede llegarme un correo de usps si no es arroba usps aquí hay algo raro entonces esos son dos factores para identificar el fashion el siguiente los siguientes factores y les menciono el fashion porque ustedes manejan muchos correos electrónicos el siguiente factor fácil de identificar dentro de la información que me llega me llega un botón que dice more information pero podemos identificar hacia donde nos redirecciona ese botón fácil muy fácil colocamos el puntero encima del botón sin dar clic y abajo en la barra de tareas del navegador como ven el cuadrito rojo al final abajo a la izquierda vemos hacia donde nos redirecciona ese ese botón eso sin dar clic y cuando miramos lo mismo que lo anterior vemos que no es una url o una dirección arroba yo es pies ese es otro otro punto que nos identifica identifica que este es un fashion otro otros factores son los diferentes vínculos colocando el mouse encima el puntero perdón el mouse porque más lo tenemos en la mano el puntero encima de alguna de estos stickers que son stickers eso es lo que se ve en el front end lo que ve el usuario normal pero lo que está detrás eso es lo que nos muestra la barra de tareas la barra de tareas abajo bien espero que les haya gustado la identificación de fashion ya más adelante veremos algunas preguntas que tengan ahora quiero mostrarles cómo identifica una url que la url o sea que la dirección de correo que hayan entrado que se yo al listing diario al diario libre y que sea segura la transmisión entre ustedes como usuarios para obtener información y el diario libre cómo logramos identificar que esa información entre ustedes está cifrada para evitar que un ciberdelincuente a través de técnicas conocidas como man individual o hombre en medio obtenga la información y haga una instrucción a su equipo sencillo y lo más básico es identificando esa S y ese candadito en el protocolo de transmisión el HTTP es un protocolo que viaja a través del puerto 80 eso es un tecnicismo a ustedes lo que les interesa es la S la S significa seguridad y eso les indica que la información entre ustedes y el website al que están entrando está siendo cifrada otra cosita para identificar de que ese cifrado es válido si le dan click al candadito que se muestra a la izquierda entonces le dirá la conexión es segura y que el certificado es válido bien entonces volvemos a la pregunta inicial que dejamos aquí Zoom seguro o no seguro esa es la cuestión bien Zoom si no fuera seguro no fuera una plataforma de cobrar esos dólares vale más que las siete aerolíneas más importantes del mundo juntas entonces ¿cómo securizamos la transmisión que estamos haciendo ahora? como lo hizo Melvin generó una contraseña para la transmisión esa es una 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 cápita de seguridad pero si queremos nosotros ser host y registrarnos en Zoom yo les recomiendo lo siguiente para evitar caer en para evitar que la transmisión en vivo que estén haciendo evitar que surja una instrucción bien lo siguiente es Zoom te da varias opciones de registro entre ellas el logon de Gmail de Google y el logon de Facebook y el registro directo en Zoom yo les recomiendo que como host se registren de manera directa en Zoom ¿por qué? porque si lo hacen a través del logon de Google porque consideran que es más rápido hacia el registro entonces ustedes están dándole a Zoom a la plataforma de Zoom y a todo el que tenga acceso a cualquier evento online que tengan ustedes les están dando acceso a toda la información que maneja Google que es una múltiple cantidad de información porque Google tiene una única cuenta para todo para sus redes sociales y para su correo si lo hacen utilizando el logon de Facebook porque es más rápido les están dando acceso a y control a todo lo que tenga que ver con sus redes sociales y miren que hay muchas cosas en las redes sociales de Facebook porque la gente publica de día por día tiene la información privada que se supone debe ser privada la tiene pública como un teléfono por ejemplo si Melvin tiene para que vean una forma de hacer una búsqueda rápida dentro de la plataforma de Facebook si Melvin tiene su teléfono público yo con el simple hecho de que por ejemplo Melvin me llame y yo no conozca el número de Melvin yo coloco el número de Melvin en el buscador de Facebook doy enter y Facebook me va a decirle a quien pertenece ese número porque por lo general la gente coloca su número y lo deja público en Facebook esa es una manera de hacer ingeniería inversa y así yo veo el tiempo que me llamó cuáles son sus contactos y ese tipo de cosas entonces lo correcto al momento de registrarse en Zoom es hacer el registro directo porque así en Zoom solamente tendrá control de lo que ustedes ingresen en ese formulario de registro única y exclusivamente eso no le estarán dando ni control de Facebook ni control de Google si tienen alguna pregunta Melvin tú como host perfecto yo creo que sí que podemos hacer un alto si puedes entonces voy a habilitar cuadro pantalla sal de de la pantalla de la diapositiva ya ok para que nos veamos para que nos podamos ver las caras bienvenidos a los que se conectaron ya después de yo haber dado la la introducción Naomi Linares te veo ahí no sé si está escuchando Robert Linares ya veo que está conectando tu audio bueno pues vamos 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 entonces chicos vamos a empezar con algunas preguntas ahí lo pueden ver ok vamos a empezar con la dama tengo a Maciel Tucide Ramón Zorrilla ellos tres vámonos con ellos tres y yo continúo entonces Maciel Geraldino mi pregunta es buenas noches para los que se conectaron hace un momentito mi pregunta es he escuchado de personas que han entrado a transmisiones como esta en Zoom aún no siendo invitado la pregunta sería cómo esa persona tiene el acceso a entrar a colarse a esa transmisión sin ser invitado o sin conocer a ninguna de las personas que están ahí por ejemplo pareciera y te respondo pareciera que no la conocen pero por ejemplo me imagino que Melvin compartió link de esta de este evento a través de algunos chats y en esos chats las personas a través de ingeniería social manipulación psicológica se lo mandan a otras personas mira entra que este evento es bueno no sé qué por ejemplo yo tengo ahora mismo otro usuario conectado a este evento desde mi teléfono ok tienes repito ahí no se no se entendió Ramón que tienes otro usuario conectado a este evento desde mi teléfono ok y fue con el mismo usuario y contraseña que enviaste es decir Zoom no te permite crear una lista de contactos que limite única y exclusivamente a esos contactos a entrar a la plataforma es todo el que tenga el link y la contraseña puede entrar sin ningún problema ah ok o sea no es que por ejemplo yo lo yo lo pongo físico por ejemplo en una fiscalía hay varios tribunales y yo voy pasando y digo bueno déjame entrar a esta audiencia por ejemplo a ver qué es lo que están hablando aquí no es exactamente así perdón no entendí la pregunta repítela de nuevo vamos a suponer que que estamos en una fiscalía y hay varios tribunales y que yo esté caminando por ahí y yo decida ah déjame entrar a esta audiencia a ver de qué están hablando a quién están acusando no es exactamente así no 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 porque es que el link y la contraseña no andan al aire o sea no es que tú vas por un establecimiento y ves ah mira aquí hay un evento no 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 el problema con los eventos son las propias personas que no saben de seguridad y no saben cómo manejarse a través con la seguridad virtualmente realmente y comparte la información sin necesidad de compartirla porque por ejemplo se supone que este evento era único y exclusivamente para los miembros de Adum Pretoon la filial Punta Cana claro pero yo por ejemplo con el usuario y la contraseña que ya yo la tenía ingresé otro usuario desde mi teléfono que nadie se ha dado cuenta imagino que en el municipio que en el municipio no sé mis nombres completos Lucide Santana Maciel silencio ok si quería quería simplemente preguntar cuando nos sale el anuncio por ejemplo que nosotros hay un hay un ¿cómo se llama lo que tú mencionabas hace un momentico? en la página que tú entras por ejemplo que te dice que eso está vencido o algo así ¿cuándo te sale eso? que más bien el tema de la seguridad de esa página el certificado digital exacto el certificado que el certificado está vencido o que no se ha renovado o que no tiene en algunos casos ¿en qué aspecto eso me debe preocupar o no? muchísimo realmente ¿por qué? porque tú estás dejando tu información al aire la información que manejes entre tú y esa cuenta porque por ejemplo digamos que a Amazon se le venció el certificado que me parece que se le venció ahora en noviembre tengo entendido que revisó el certificado cuando estaba haciendo la diapositiva estás ingresando a Amazon y en Amazon tú manejas usuario y contraseña si a Amazon se le venció el certificado significa que la información tanto de usuario y contraseña está viajando a través de la red en texto plano es decir se sabe que es T Santana es el usuario y 123456 es tu contraseña porque está viajando en texto plano esa es la parte importante de eso ahora bien no solo eso eso le deja pie a que un ciberdelincuente porque es un ciberdelincuente no un hacker hacker utiliza la información de hacking para el bien que un ciberdelincuente se meta en el medio de la conexión que a esa técnica se le conoce como man in the middle y entonces él no solo tenga la información de tu cuenta de Amazon sino también toda la información que tú manejas a través de tu computadora porque él puede crear un hueco en el navegador que le permita acceder a tu computadora y tomar control de ella Ramón Zorrilla y luego Rumba Punta Cana que es nuestra hermana Mónica nuestra amiga Mónica Ramón Zorrilla su turno y a su turno ahora yes sir I don't wanna be the man in the middle I like to be the middle man bueno señores la realidad es que nosotros debemos ver al mundo virtual para acotar a lo que decía Ramón Eduardo como una extensión de el mundo real y en ese sentido una cosa que nos hace estar seguros es la paranoia nosotros sabemos que en todo caso debemos estar pensar de que alguien nos está mirando nos está observando nos está grabando siempre es así y debemos y debemos hacerlo así entonces hay mucha confusión también en cuanto al mundo en cuanto al mundo al mundo virtual y al mundo real como es una extensión a veces nosotros pensamos que podemos hacerlo igual por ejemplo nosotros tenemos aquí esta reunión en el se nos fue Ramón se nos fue Ramón no estamos escuchando a Ramón a Ramón mira a ver ahí lo escucho si si ahí si me escuchas no si si decía que nosotros aquí tenemos una reunión pero yo me he dado cuenta monitoreando algunos profesores virtuales algunas clases virtuales de que hay una confusión lo que están dando algunos profesores en esta pandemia no es una clase virtual lo que están dando de clase presencial por computadora donde yo oigo que la gente pasadiza se nombran secretaria hacen cosas como si fuera presencial eso no es una clase virtual eso se le llama clases presenciales por computadora y por eso en el caso que nosotros estamos hablando más que más que la seguridad debemos siempre pensar que lo que nosotros estamos diciendo para aumentar esa seguridad alguien lo está escuchando y que alguien lo está editando como por si no sabe que pasa no quiero decir que lo haga pero lo sabe es tan paranoico como yo entonces se sabe que se hacen esas cosas entonces debemos llevar cuando estoy hablando en la radio cuando estoy hablando en esta reunión de hecho cuando estoy caminando por la calle debo pensar que no esté solo ese amiguito imaginario que tenemos cuando somos niños lo tenemos ahora grabándonos chequeándonos editándonos mirándonos fotografiándonos y no estamos solo es lo que tenemos que pensar a la hora que como comunicadores emitir una opinión al aire incluso describir algo que esté en un medio digital porque los medios digitales no son seguros y Ramón Eduardo podrá decirle mejor que yo de eso que es el que sabe de seguridad pero los medios digitales no son seguros por eso debemos tratar de que lo que nosotros digamos sea lo más público y debemos que lo está sabiendo el gran público que lo está oyendo hasta que no queremos que lo oiga no nos haga daño así es que es lo que quería decir sobre esa seguridad más tarde tal vez si hay tiempo le acotemos una cosita a algo que dijo Ramón al principio ok gracias hay una pregunta sí sí te tengo en turno te tengo en turno ya te puse en turno vamos con Mónica rumba punta cana vale buenas noches para todos mi pregunta tiene que ver con la me escuchan no mi pregunta tiene que ver con la seguridad de la página web yo tengo una página web y cuando me la acomodaron porque yo no sabía bien cómo era eso cómo la cuando la compré y me ayudaron a comprarla me dijeron que iba a estar segura y añadieron algo me decían este es un protocolo de seguridad no sé cuánto ahora cuando la gente va a entrar a mi página yo veo por eso me cuentan me dicen Mónica dice que no es seguro entrar a la página entonces yo no la abrí yo no seguí el link y eso me está pues causando problemas porque la gente no puede entrar a mi página no la puede ver le aparece que no es segura ¿qué debo hacer? sí ya yo sé lo que pasa el problema es que el website del que usted habla no tiene certificados digitales y por problemas que antes que ha habido ya hace años los navegadores de manera predeterminada le dan esa advertencia al usuario diciéndole mira ese website no es seguro pero le está diciendo que no es seguro porque no tiene el certificado porque no tiene el certificado digital sin embargo el navegador le da la opción al usuario abajito ahí a la izquierda y muy pequeño para que el usuario ni siquiera lo intente de entrar de cualquier manera a esa página lo correcto es que usted compre un certificado digital SSL o TLS que son bastante baratos para que deje de darle esa advertencia al cliente ¿y cómo se hace eso? no tengo ni idea por eso es que quería preguntar depende ¿quién es su hosting seller? GoDaddy GoDaddy entonces le vende alguno usted va a GoDaddy y se loguea y entonces GoDaddy le da la opción de comprar el certificado SSL lo que se tiene que saber es cómo instalarlo correctamente en el cipanel ok ok es bastante fácil realmente ok ok gracias vamos entonces con tenía después de Rumba Punta Can Antonio Corcino Corcino ¿por qué tú te pones comemiel? es con R es con R suena feo Corcino eso es con R está mal escrito ahora se le frisó a él ahora se le acabó el paquetico a él no fue que hubo un apagoncito de un segundo quizás fue eso ajá ok sí sí hubo un problemita aquí se frisó un poco ok pues en lo que regresa Corcino saludos Robert Linares que entraste creo que no me escuchaste cuando te di la la buena noche dice dice Tucide Tucide preguntó algo no sé si lo leí si lo viste otra pregunta Ramón Eduardo son seguras las transmisiones online en las plataformas como Facebook Live o Instagram desde las computadoras sí sí le respondí algo ahí en el en el chat pero voy a responder como quiera de alguna manera de que si son seguras o no seguras ya la seguridad del 100% no se puede garantizar ahora bien hay métricas por ejemplo como host de la cuenta de la red social o Facebook o Instagram o YouTube siempre hay mecanismos de seguridad yo le recomiendo que utilice el doble factor de autenticación Instagram en el caso de Instagram le permite no solo utilizar un mecanismo de doble factor que le llegan unos mínimos al teléfono sino de utilizar aplicaciones como Google Authenticator también que sirve para eso que sirve que funciona como token para generar un token cada que inicia sesión eso impedirá que el que no tenga ese token o ese mecanismo de doble factor de autenticación le robe la cuenta es básicamente eso lo que se trata de securizar porque de que entren a la transmisión vivo se supone que eso es lo que queremos el asunto es que no nos roben la cuenta y con eso doble factor de autenticación eso lo limita un poco al ciberdelincuente bien nos quedan siete minutos para finalizar este conversatorio tengo entonces Antonio Corsino que ha regresado a la sala puede habilitar su micrófono y luego de Antonio Corsino Eric Alain gracias oye desde los años de los hackers en los 80 hasta bueno un hacker si se puede decir positivo Edward Snowden Snowden no ratificó de que no estamos solos de que realmente el ojo no tiene presente y ya no solo quebranta derechos esa es la parte que quisiera que Ramón Eduardo no confirme realmente no estamos solos y en pos de la seguridad pero con ella no quebrantan derechos de la intimidad de exponer realidades nuestras al mundo en pos de la seguridad bueno acaba el gobierno de y ahí va hoy con mi pregunta de una unidad de monitoreo que allá vemos como se llama C5I que tiene control monitorea tú hablas de lo que de lo que plantó el Ministerio de Defensa ¿no? cierto ese centro tiene hasta cierto punto control eh que criollamente la realidad que exponía por eso se la ha mención de Edward Snowden sí de esa realidad y con ello quebrantan nuestra intimidad en pos de bueno la seguridad el seguimiento monitoreo a la realidad de la crisis sanitaria pero realmente es de derecho quebrantan un derecho más bien este tipo de intervención porque cuando hay un ciberataque a tu cuenta a una de tu plataforma lo hace a título personal pero cuando ya el Estado lo hace con la 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 intención de tener control social sobre los individuos realmente se quebrantan derechos ¿cuál es tu opinión al respecto estimado Ramón Eduardo? Bien como especialista en seguridad yo siempre abogo por la seguridad antes de la privacidad y realmente lo que se está haciendo con eso el C5I que tiene el Ministerio de Defensa es un centro de operaciones que comúnmente se conoce como SOC y todas las entidades tanto financieras como gubernamentales del mundo tienen su propio centro de operaciones lo que ellos están haciendo es básicamente digitalizar la seguridad ellos no van a hacer una intrusión a tu cuenta bancaria a tus estados financieros a nada de ese tipo lo que ellos a los que ellos van a tener acceso es a lo que tú tienes público esa es una parte que siempre me gusta aclarar y vimos en el caso de Facebook que tuvo Mark Zuckerberg que ir al Capitolio sin ninguna razón realmente porque la brecha de seguridad no fue de Facebook fue del propio usuario porque la gente no se curiza sus datos para nada ahora con esa brecha que se mostró por algunos análisis tipo Big Data Data Science que se estaban haciendo y se mostraron que había muchos datos que no debieron haber estado en el público es que la gente está entendiendo que la información de tu dirección de tu teléfono tus fotos no debe estar pública por ejemplo yo tengo redes sociales y mis redes sociales mis fotos y ese tipo de cosas solamente las ven mis contactos que no son mis contactos aunque tengan mi usuario no pueden verlas yo yo primero aceptarlos como contactos ese es un método de seguridad la gente tiene que entender que tu casa tu casa tú tienes una llave y un candado y solo entra quien tú quieres el gobierno no entra a tu casa sin una orden tu fiscal entonces es lo mismo en el ente digital el ente digital es una duplicidad de lo que es el mundo físico tu Facebook es tu casa ponle llave para que no entre quien tú no quieres que entre ni tenga la información quien tú no quieres te la tenga o sea en el asunto ese de si hay seguridad o privacidad realmente la privacidad va a depender de lo que la gente de cómo la gente configure su vida digital bien Erika adelante hola quería preguntar por ejemplo sabemos que los estafadores modernos utilizan cualquier tipo de engaños eso está clarísimo pero por ejemplo a mí me sucede que cuando intento entrar a internet banking en este caso del popular me asusta un poco porque cuando le doy clic a internet banking popular me aparece intento siempre entrar por la página de ellos pero me parece una aplicación la aplicación del teléfono no sé si quieren que la descargue pero eso me da un miedo que digo esto será algún algún delincuente cibernético que quiere que yo meta mis datos mi clave mi usuario para bueno robar mi información o meterse y hacer transferencias es posible esto o simplemente la real página como me doy cuenta que es la página del popular tengo que llamar al banco y preguntarles o qué debería hacer y por otra parte otra pregunta debo tener cuidado con lo que almaceno también ya sea en mi teléfono o en la computadora en mi laptop y qué tipo de protección utilizar porque yo sé que un antivirus no me va a resolver el problema mira en lo de la plataforma del popular por ejemplo yo te haría una pregunta tú ingresas a través del teléfono móvil o de algún dispositivo móvil a veces ingreso desde la computadora y a veces desde el teléfono pero en el teléfono me voy a a google directamente no a la aplicación de google sino al al chrome al chrome al chrome exacto ok pero esa información que cuando te redirecciona a la aplicación lo hace desde la computadora también no no me lo ha hecho desde la computadora perfecto la pregunta secundaria a eso de que si era posible de que un civil delincuente pudiera hacer eso sí en seguridad básicamente todo es posible de hecho imposible no es un término científico y estamos trabajando con ciencia pero lo que pasa es que la plataforma en este caso bpd.com o popularlinea.com ellos tienen esos dominios registrados cualquiera de los otros funciona reconoce que tú estás navegando desde un dispositivo móvil y ellos entienden y de manera automática que para más más facilidad y más rápido y mejor la transacción entonces te recomiendan utilizar la aplicación así que no te asustes eso es algo normal si tienes esas páginas que también tienen aplicación móvil cuando reconocen que estás navegando desde un dispositivo móvil una tablet o cualquier otro dispositivo móvil entonces te redireccionan a la aplicación ok me da un poco de miedo porque me están robando ok gracias dices otra pregunta también al final ¿cuál fue la otra pregunta? que si te debo tener cuidado con lo que almaceno en mi teléfono en mi laptop porque por ejemplo si almaceno de internet voy y guardo voy y descargo con lo que almaceno que se queda en la computadora ¿debo tener cuidado con eso? debes tener cuidado del cómo lo almacenas de hecho voy a dejar ahora los enlaces a mis redes sociales yo les invito a que pasen por mi canal de youtube pero recientemente el último la última conferencia que tuve a través de youtube es básicamente sobre eso de cómo protegerte de ransomware sin utilizar única solamente utilizando únicamente windows como protección porque una protección que protege las carpetas que tú selecciones cuales quieras no tienen un número limitado para eso para configurarlo y decirle mira esto yo quiero que tú me hagas un sandboxing desámalo en capsules y que una aplicación que intente hacer una instrucción una aplicación tercera no va a poder porque no tiene permiso ok yo lo explico paso por paso en esa última conferencia que trataba sobre ransomware ok Melvin quiere decir algo ya vamos a estar estamos sobre el tiempo recuerden que una de las reglas aunque estamos en confinamiento es que cumplamos con lo prometido y dijimos verdad que el conversatorio rondaba que iba a ser una hora y quiero entonces voy a habilitar dos minutos más verdad me lo permite el expositor dos minutos más yo quiero hacer una pregunta que es muy muy directa y breve si Ramón voy contigo Ramón Eduardo ahora todo nos solicita un registro todo todo si entra a youtube si te vas a suscribir si tú vas a descargar si te si va a hacer algo por internet todo es registra y el registro conlleva tu cuenta de correo y tu clave eso nos hace más vulnerables depende de cómo hagas el registro porque si lo haces desde una desde un formulario como explicaba al principio sobre la vulnerabilidad supuesta vulnerabilidad de Zoom si lo haces a través de un formulario solamente tendrán el correo que tú pongas cualquiera y la contraseña que utilices única y exclusivamente para esa plataforma yo siempre recomiendo de que también el logo del correo electrónico en este caso de google o de alguna otra red social para que no le den a esa aplicación que esté sentando acceso a esta otra información que a ellos no le compete bien ok Abelito dos minutos más entonces me dice Tucide que quiere hacer una última pregunta Tucide verdad tú vas a hacer no otra una última pregunta Melvin perdón acabo de dejar en el chat todas las redes sociales yo les recomiendo que entren a YouTube en el caso de Erika para que vea la conferencia que le va a interesar no ha subido yo no lo veo en el chat están todos los links son mis redes sociales ok vamos entonces con Ramón que me dice que así y después cerramos con la pregunta de Tucide es solo una acotación corta y a meter un poquito de miedo con el permiso de Ramón ahorita perdón Jumba Punta Cana estaba hablando de la seguridad y realmente hay una forma sencilla de saber si una página es segura y es en la propia dirección todas las páginas que tienen HTTPS tienen un certificado de seguridad el sitio que yo entro y no tiene HTTPS probablemente no sea un sitio seguro en cuanto a lo que dice Erika no es solo lo que tú almacenas en tu computadora también las páginas que visitas podrían incluso causarte problemas legales y que algún gobierno sobre todo americanos que tengan alguna lista porque tenemos que tener mucho cuidado de las páginas que visitamos no podemos visitar páginas que tengan pornografía infantil que hable de bombas tales de terrorismo o sea hay cosas que están prohibidas para visitar y sobre todo lo que dices tú Erika era almacenamiento almacenar ese tipo de datos mucho menos todavía yo les recomiendo pues que sean selectivos en eso y como les decía ahorita que siempre piensen que hay ese ángel de la guarda que nos decían chiquititos o ese amiguito imaginario que nos está esequeando y sabe todo lo que estamos haciendo y cuando hacemos algo que no es correcto ese amiguito pues se lo dice a otro amiguito y tenemos muchos problemas no visitemos páginas que no tengan la S al final de la HCTP no visitemos páginas que sean que tengan palabras que puedan causar los problemas aunque sea por error y no descarguemos tampoco cosas que no estemos seguros de que necesitamos y que sirven para nuestra educación para que no nos busquemos problemas les puedo decir que hay personas en Estados Unidos que por esas conflictas en sus casas han sido condenadas a muchísimas décadas de año en este caso entendido Lucide Santana última pregunta bien tremenda observación la que hizo Ramón Corrilla importantísimo nosotros que de una forma u otra recibimos pornografía informaciones que nos mandan nosotros que entramos a páginas buscando informaciones para nuestros programas y nuestro día a día es muy importante eso que dijo Ramón Corrilla de cara a la ley de protección del menor eso es importantísimo tomarlo en cuenta pero también de cara a la ley de de difusión del pensamiento también nosotros almacenar en nuestros celulares o en nuestros equipos información que puedan ser de difamación de injuria de promoción de la pornografía infantil de de ese tipo de cosas que están penadas por la ley nosotros tenemos que tomar en cuenta de que eso podemos ser pasibles de caer en la en esas leyes que regulan eso y ahí está franco que nos puede también ayudar en ese sentido pero es bastante importante eso que dijo el famoso silla voy a la pregunta mía yo tengo hace como tres días que me está llegando una unos correos diciéndome que diciéndome que yo debo que están tratando de entrar yo quería ver si me podían poner a compartir la pantalla melvin si me daba autorización a compartir la pantalla si me permitía compartir la pantalla si me daba permiso vamos a hacerlo no nada pornográfico tranquilo melvin como por donde se habilita eso que como es lo bonito ok le das un clic izquierdo ok perdón ya te voy a hacer host melvin nombre de tu side melvin te estoy haciendo host para que lo hagas te dice host ya ok ya muy bien mira yo estoy llegando me está llegando hace días este correo diciéndome que yo o sea un código para restablecer mi correo electrónico evidentemente no soy yo entonces en este caso por ejemplo que eso me imagino que nos ha pasado alguno de nosotros evidentemente puede ser alguien que esté tratando de entrar a mi correo de quitarme mi contraseña de robarme mi acceso exacto de hackearlo entonces me pide evidentemente ese código pero me lo manda a mí porque yo mi otro correo de seguridad hace que me lo mande a mí en este caso por ejemplo yo pensando hoy que fue hoy me ha llegado como tres veces el mismo correo con distintos códigos yo digo pero yo no tengo nada que hacer porque en este caso lo que me está diciendo es que es un método de protección yo evidentemente puedo cambiar la puedo cambiar la clave pero cambiando la clave quizás es el gancho que también está tratando de meterme no de hecho si cambias la clave directamente desde la plataforma de Microsoft no habrá ningún problema lo que parece y como dice que te ha llegado ya varias veces ese correo es que alguien está intentando hacerse con tu correo principal veo que es pero tú pides tú pides tú pides si tú pides perfecto no 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 eso no es ningún problema hay alguien que quiera hacerse específicamente con tu correo electrónico para algún para alguna cosa tú puedes cambiar tu contraseña pero desde la plataforma de Microsoft no mediante ese correo que te llevo hay porque no sabemos si eso es un fighting o algo así habría que identificar donde redirecciona cada cosa pero si lo cambias desde la plataforma de Microsoft no habrá problemas eso es lo correcto porque así la persona no tendrá forma de decirle que se dé la contraseña o algo así que es algo ese tipo de técnicas que están utilizando dando la servida la contraseña para entonces recuperarla lo que no sabían era que si tenías como doble factor el otro correo exacto correcto pero lo que yo decía bueno no debo hacer nada en este sentido porque estoy protegido pero también me preocupa de que bueno se insisten tanto tú sabes que hay métodos por cierto de investigar de llegar a hacerlo a través de otro correo y ese tipo de cosas se hace una investigación se hace algo más profundo y se puede llegar entonces mi asunto es como que si pudiese existir dentro de Microsoft una posibilidad de que el restablecimiento de contraseña no pueda ser mediante ese método sino algo más seguro creo que hay otro método hay varios métodos para el restablecimiento de contraseña lo que yo sí te recomiendo es que en alguno de los apartados de ayuda de Microsoft que hay varios les digas que alguien está intentando acceder a tu correo de manera maliciosa hay un apartado para eso y hay otros otros mecanismos de seguridad como qué sé yo poner tu teléfono como token y que te mande los mini mensajes a tu teléfono para cada vez que necesites acceder a tu correo yo lo tengo así de hecho en mis correos así quien tenga mis única contraseña que en este caso no tienen tu contraseña pero si tu correo que es el usuario va a necesitar tu teléfono como doble factor ok excelente tú sí devuélveme como como hospedador por favor para que no se me pierda la grabación porque todavía sobre mi nombre hay una pestaña que dice más ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? yo estoy búscame Mingo B. aquí dice aquí bot waiting room allowed record report remove no, no, no te vas a participante a visitar participante que hay unos muñequitos abajo sí, sí, sí te salimos todos ¿verdad? more busca mi nombre sí, ya lo veo aquí hay una pestañita que dice más sí a mí me ha parecido como los tres puntitos sí, sí dice more pero ¿dónde dice aquí? make host ya ya gracias ok ya tengo aquí señores muchísimas gracias gracias voy a bajarle la mano a Erika porque creo que que va a preguntar otra vez no, yo no le he levantado la mano no, no muchísimas gracias así iniciamos este conversatorio a través de esta plataforma Zoom y a Don Pretour filial Punta Cana aquí no solo están los miembros de Don Pretour sino que hay comunicadores invitados nosotros abrimos queremos que ustedes también por parte de Don Pretour también van a participar gracias a nuestros invitados Juan Pablo ahí está bueno Mónica y y y y al ver porque están al ladito son una sola carta bueno pero entonces saludo a todos ustedes en nombre de toda la directiva aquí está Ramón Zorrilla que es nuestro nuestro encargado de capacitación y que fue un aliado para que hoy tengamos a su hijo como expositor Franco Sedeño que es nuestro mesorero y los demás a Erika Erika también fue parte de nuestra directiva para la próxima semana a todos ustedes les digo en el viernes tenemos a la señora Vilca Hernández experta en turismo bien el turismo Vilca nos está hablando de los retos del turismo en el año post-COVID-19 durante el coronavirus ¿Quién me habló? Melvin ¿me escuchas? Sí te oigo quiero hacer un último aporte ya fuera del del tema central que era la ciberseguridad de la comunicación es como veo que todos ya son la mayoría adultos mayores la mayoría tienen hijos la mayoría tienen hijos menores eso fue porque te vio a ti Franco y con esa barba más la mayoría tienen hijos que manejan dispositivos digitales y como siempre soy a favor de la tecnología lo correcto no es quitar los dispositivos digitales sino colocarle mecanismos y entonces ahí les recomiendo entonces que visiten el canal de YouTube y una de las conferencias que hice una vez para los amigos de Tactical Edge en Colombia está la la conferencia de control parental donde doy algunos tips para poder securizar a esos jóvenes en esos dispositivos digitales y algunos y algunas aplicaciones que recomiendo por esa vía bien Ramón a ti muchísimas gracias Ramón por aceptar nuestra invitación y empezamos bien esto no fue un laboratorio porque no no te pusimos a prueba ni no es una prueba de nada tú estás al más alto nivel y tu profesionalismo pero de verdad que me siento contento de que estos conversadores hayan quedado contigo muchísimas gracias una vez más por tu posibilidad bueno yo yo debo decir que he aprendido muchísimo esta noche eso es lo que se quiere es lo que se quiere yo creo que todos hemos aprendido un aplauso muchas gracias de verdad que ha sido súper importante Maciel para mí ha sido un placer estar aquí dime la última vez que te vi franquita barba no tampoco yo nunca lo había visto con barba que es diferente la cuarentena hace muchísimas cosas le mando saludos a Alberto le queda bien franco le queda bien esa barba pero voy a creer sí gracias adiós nos vemos pronto hasta luego hasta luego chao bye bye y Gracias.